La doctora Norma Fuentes es la que nos acompaña, ella va a moderar, ella va a ayudarlos a mantener el orden con respecto a las presentaciones. Al cerrar, antes de cerrar un poco, les voy a dar un poco más de información con respecto de nuestra Semana de Justicia Social, que esta es nuestra quinta edición, vamos a poder hablar un poco más de todo. Pero sin más reámbulo, les quiero dar la palabra a Norma para el panel. Muchas gracias, bienvenidos a todos y a todos que nos acompañan en nombre de la Policía Dominicana, y yo hablo muy mal cuando estoy cerca, pero me gusta hablar, pero no estoy acostumbrada a tratar de producir el nombre de la Policía Dominicana y de la Universidad de la Ciudad de Navajó, donde yo soy profesor y miembro del grupo del Departamento de Sociología y soy directora de estudios latinoamericanos y latinoamericanos. Y estoy muy contento de tenerlos aquí, cada vez tenemos programas que me recuerdo que me llame a mi señor, donde tengo un colega que viene de México, anoche tenemos un colega de Guatemala, tienen otra parte de la República Dominicana, del Consulado, veo caras familiares. Nosotros nos conocemos en la coalición y esta noche me alegra mucho ver familias y tenerlo porque es donde regla que representa la comunidad de la República Dominicana. Sin más decir, tenemos una agenda, tenemos tres expertos que nos van a dar un poco sobre el medio ambiental y Latinoamérica, son retos que aportamos hoy en día y también en los Estados Unidos. El primero le voy a presentar al doctor Paul Cunic, que también es un profesor asociado aquí en la Universidad, en el departamento de Unipon Moderna. Gracias. El profesor Cunic tiene un doctorado de Economía, es una carrera de investigación en Economía, de una universidad muy estudiada aquí en la Universidad aquí en Nueva York, que se llama The New School, por su servicio. Tiene una maestría también en Economía, de la misma entidad y tiene una especialidad en Química, Ingeniería Química, de la Universidad de Córdoba en Nueva York y un grado universitario de cuatro años, que decimos el colegio también en Ingeniería Química. Estamos en muy buenas manos. El profesor Cunic fue profesor en la Universidad de Brasil, Pontíblica, Universidad de Católica, de la Universidad de México. Por favor, démonos la bienvenida. Les voy a presentar al profesor Gallo, periodista y al profesor Eric Samuel Huerta Sánchez, que actualmente trabaja como periodista, como consultante, en el estado de Guanajuato, Carapato, en México. Tiene maestría en Administración Pública y Política Pública. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y está muy vigente hoy en día en esta carrera. Es un entrenador y un coach en liderazgo y capacitador de liderazgo internacional. También es periodista, como lo digo, activista, escritor, político y es un socio consultor del grupo que se llama John Maxwell, que es un grupo que da orientación, educación y liderazgo. Y también es un semiólogo. Yo le pregunté, ¿qué es lo que es un semiólogo? No estaba seguro. Son personas que estudian y analizan los símbolos en la sociedad. De lo cual hay una gran carrera que se llama Symbolic Interaction. Cómo lo interactuamos nosotros porque es un símbolo, una sonrisa, un dar de madre y cosas así. Entonces, tenemos dos expertos maravillosos de Latinoamérica y expertos de Latinoamérica de los Estados Unidos. Y la tercera persona es experto en la comunidad que tenemos esta noche es el licenciado Andrés Muñoz López, que conectará desde México. Es licenciado en Ciencias Económicas y empresarial en la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Otro aspecto muy importante es la contaminación de aire, agua, suelos y la pérdida de biodiversidad. El uso de pesticidas, minería, petróleo. Entonces, tercer aspecto es la erosión de suelos, muy vinculado a minería y soja. Y cuatro, reducción y impacto en caudales hídricos, muy vinculado a bioeléctricas, que está fuertemente vinculado con nuestra minería. Y en ese aspecto también tenemos el tema de biocombustibles, aceite de palma, balsa, etc. Un área que no puede buscar hoy, aunque sería adecuado mucho de influencia americana, es un área de investigación que hice antes sobre las maquiladoras de México. Y los impactos ambientales asociados con los escuelos laterales. Tal vez en otro momento yo podía volver a esta investigación. Aquí es el mismo aspecto de desforestación a millones de huevos. Un pedacillo que ya se fue y no vuelve. Y aquí es el proceso que tiene que comenzar a desforestación, sacando la madera. Pero cualquier cosa que va a llegar, primero hay que sacar la madera. Y los madraderos, muchos son un gran parte del problema. En Brasil y otros países. Porque hay madera legal y hay madera ilegal. Si es una reserva que es identificada para ecología o para un grupo indígena, es ilegal sacar dinero o sacar madera de este lugar. Pero muchas veces se pasa. Y como el caso de Bolsonaro en Brasil, empeoró bastante. Aquí es un gráfico mirando la desforestación entre 88 y 2019. Se puede ver, el 2004 fue el más alto. Es cuando terminó Cardoso en Brasil y llegó el gobierno del PT. El gobierno del PT mejoró. Bajó el nivel de deportación. Pero todavía está avanzando. Hay un mal de gobierno que reduzca. Otro mano crece la deportación. Pero puede ver, en los últimos años fue el gobierno de Temer. Y en los últimos cuatro años fue Bolsonaro. Ahora escondido en Miami. Por él no quiere volver a la casa porque es el tipo Trump de los trópicos. Bien. Aquí es la naturaleza sacando soja de la Amazonia. Es la Amazonia. No es un lugar industrial. Y a veces usan luces para cosechar durante la noche. Soja es súper capital intensivo. Una más. Bueno. Rápidamente quiero tocar unos aspectos asociados a Brasil. Donde yo viví ocho años. Principalmente en la Amazonia de Brasil. El estado de Pará. Y es una frontera de exploración capitalista global. Es una más fuerte zona. Antes fue conocida el lugar para caucha. ¿No? Sacando caucha en varias partes. Pero después tenía varios pasos. ¿Qué es el proceso? ¿Cómo llegar a la soja? Porque la soja es el motor más fuerte. Primero tiene que sacar la madera. Después viene normalmente producción bovina. El ganado es muy fuerte. El papel. Muchos dicen el ganado causa de molestación. Si y no. Porque tiene que pasar esa fase. Pero lo que está más clave es la soja. Pero entre el bovino, bovina. Y la soja tiene que tener agua. A recuperar la nutrición del suelo. Si no. No funciona la producción de soja. Bueno. Podemos entrar tanto por el tema de tiempo. Pero si alguno tiene preguntas. Un aspecto muy importante. En la producción de soja. Y extracción. En Brasil. En Argentina. En Paraguay. Uruguay. Etc. Es el uso de. Los. Genéticos. ¿No? O EGEM. Y el dominante ahí es el Monsanto. ¿No? Por ejemplo. Monsanto. Va a forzar a Argentina. Comprar todos. Necesita. De ellos. ¿No? El Glyphosato. Que es el más importante. Y lo que tiene. El Roundup Freddy. Que es un tipo de. Eh. Soja. Modificada. Que es resistente a la necesidad. Ahí pueden mandar. Los. Los bichos. Etc. Y hoy en día. 90% de exportación de soja. Es. Estados Unidos. Brasil. Argentina. Un gran productor. Pero no exporta. Es China. ¿Está? Entonces. La dominación. En ese sector. Son. Cuatro. Transnacionales. Está conocido. El grupo de ABCD. ADM. 800,000. Domina. 80% de todos cereales del mundo. Todos cereales. ¿Está? Incluyendo. Maíz. Bien. No voy a elaborar. Solamente. Interés. Pero uno de los problemas. De tan fuerte uso. De pesticidas. Y siempre deciden poner más. Y más. Y más. Hoy en día. Es tres o cinco veces. Más pesticidas. Que usó. Hace 25 años. Porque. Las plantas. Las. Eh. Yuyos. Se quedan. Resistentes. A las pesticidas. Tienen que usar más. Pero lo que pasa. Es que. Las pesticidas. Que es el final de la palabra. Sida. Y no solo. Mata. Peces. Peces. Se pueden matar todos. También. Y. Hoy en día. Eh. La vida microbiana. ¿Cómo es? Microbiana. Es. Lo que está. Impactado. Entonces. Países como Argentina. Que es conocido como. Canasta de pan. Por el mundo. Ahora. Tienen riesgo. A convertir. Las papas. En desierro. ¿Está? No solo. Un problema. De agua. Para gente. Que también. Es muy relevante. Pero se puede perder. Su capacidad. Eh. De que hacer. Bueno. Un poco de atrás. De todo esto. Estoy mirando. Históricamente. A partir de 1980. El avance. De la colonización. Negra. Ya tenemos. Más de 40 años. Y los aspectos graves. Como puede hablar. En la construcción. La liberalización. Comercial. Gente. Conoce bien. La extensión. De comercio. Con Estados Unidos. En el 85. Fue un nuevo tratado. Después de NAFTA. En el 94. Fue. Fundamental. Y un. Un ejercito. Ejercicio. Para el mundo. Y la OPC. NAFTA. Fue. Lo que fue. La base. De. Avanzar. Con el OPC. La desregulación. Financiera. La privatización. Bueno. México es. El tercer país. Si no. Segundo. La privatización. Y la. Flexibilización. De trabajos. Reduciendo. Las condiciones. De seguridad. Y. Capacidad. Constitucional. En este. Proceso. Tiene. El papel. De la OPC. La Organización. Mundial. De Comercio. Y tiene que ver. Con mucho más. Que. Comercio. De la OPC. Y la verdad. Las. Transnacionales. El papel. De China. Y la red. De la Tierra. En esta. Discusión. El caso. De Brasil. Y Argentina. Tenían. Procesos. Desindustrialización. Y. Después. Recuitalización. Que quiere decir. Los. Dos. Países. Combinados. México. En. Los. 3. Países. De la Argentina. Que tiene. Más. Fuerte. Industrialización. Uno. De más fuertes. En el mundo. De. Países. Pero. En Argentina. Brasil. Comenzó. La. Desindustrialización. En otro momento. En otro momento. Porque. Está vinculado. Con. El. En. En. Programo. Este. Significado. México. Desindustrializó. Como. Países. Pero. Igual. El sector. Emergenía. muchísimo importante. El campo de Ecuador, te voy a hablar un poco, y está vinculado a lo que llamamos Neo Extractivismo. ¿Y por qué Neo? Porque muchos países no tenían minería tan fuerte como antes. México sí, Chile sí, Perú sí, Brasil sí, pero Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, minería casi no existía, pero hoy en día creció bastante. En el caso de Argentina, solo voy a mostrar, ellos tenían una visualización del 29% en el año 71. Y ese cayó hasta 13% en 2019, y es un poco menos hoy en día. Puedo elaborar, pero no tengo tiempo, tengo que concentrar un poco más de... En ese sentido, Brasil, Brasil que todavía es el más institucionalizado país en Argentina, o uno de los más preferidos en el mundo, pero entre las políticas, comenzando con Córdoba, las altas tasas de interés, y Brasil tenía las más altas de interés por casi 20 años del mundo. ¿Está? Y con el acuerdo de finanzas, ¿qué pasó con la industria margen de Brasil? Llegó a 35% de economía del PIB, y hoy en día es solo 11%. Una caída infernal. ¿Y qué significa? Por los que conocen los salarios, salarios en el sector manufacturero son mucho mejor que los salarios en el campo. Entonces, ese impacta los salarios, y entonces la pobreza, y varios otros problemas de desigualdad. En el campo de Brasil, mientras la exportación es replicada entre el 29 y el 2009, las exportaciones de bienes primarios crecieron 525%. En un gráfico, así creció la proporción de productos primarios comprados con productos manufactureros. Entonces Brasil reprimalizó, era un país de ese sector primario, como toda América Latina, pero industrializó, entre Vargas, entre Kubitschek, medio del gobierno, de Yussel, pero después está desindustrializado y un fenómeno de reprimalización. ¿Y dónde está la actividad más fuerte de la reprimalización? En la Amazonia. Se es soya, se es ganado, se es minería, se es petróleo. Es muy relevante. No es que es San Pablo desaparación. No, San Pablo todavía tiene bastante industria, pero no comando. Bien, un poco de Ecuador, donde yo he estado viviendo los últimos tres años, es un país asociado con agroexportador, cacao en mitad del siglo XIX, banana en los años 50, después petróleo. Bueno, como yo conozco México, ya va, ya va a salvar la vida. Sí y no. Y en la época de agroexportación, en verdad, tenía un desarrollo de exportaciones agrícolas no tradicionales. Por ejemplo, Ecuador, Colombia, uno de los principales exportadores de cloro, o camarón, aceite de palma, maría de balsa. María de balsa, en medio, es una situación dudosa, porque, ah, vamos a tener los, ¿cómo se dice? ¿Qué es el windmill? Bolinero. Bolinero. Bolino. Sí, pero eso no es mucho balsa. Pero si vas a sacar a balsa de la mansión de Ecuador, están causando deforestación en un lugar para mejor energía. No, me voy a colocar. Bien, todo eso fue un papel que no voy a dar tanto de reina de la tierra. Muchos compromisos no a veces más, pero es muy relevante porque Brasil, que no puede competir contra Corea, contra Alemania, con su industria, se puede competir porque tiene renta de la tierra uno de los mejores del mundo en varias secciones. En una área fue vería. Aquí es una imagen en Chile, un lindo paisaje por un lado y feo por otro. Aquí es la más grande mina de hielo en el mundo. Aquí es en la Amazonia de Pará. Se llama Vale, la empresa. Y el hielo aquí se puede escalar por 15 dólares por tonelada. En China, el hielo es controlado. Esa diferencia significa ganancia o revivencia. Bien, aquí es una imagen pensando en el tema de minería. Hay un montón de gente organizando resistencia. No es fácil porque a veces se van a encontrar gases de la termógena, se van a encontrar rentados, etc. Pero la gente está defendiendo sus derechos. Muchas veces, si tú vives en un sector agrícola, viene la minería, después todas las cosechas son contaminadas. Pero aquí tiene 284 conflictos sobre minería en mercantilas actualmente. Otro aspecto es el hielo eléctrico. Porque la minería necesita mucha electricidad por el procesamiento. Y el nivel de contaminación es un montón de rocas. Más de un millón toneladas de rocas necesitan para una hoja de oro. Entonces, es una contaminación muy fuerte. En Ecuador tiene varios casos. Aquí hay una lista que no voy a entrar. Pero una cosa importante. Llegó a decir un voto popular recién de posibilidad de consulta popular sobre minería en Quito. Y ganó ese voto a pesar del gobierno declarando victoria en la inméscidad. Otro tiene que ver con petróleo, hidroeléctricas, pero también voy a avanzar una discusión rápida de Brasil y Bolsonaro. En Bolsonaro, él fue el protopasista, un choc de los trópicos, y llamó en agosto de 2019. Lleva fuego. Él incentivaba incendios en la Amazonia que está causando el genocidio de algunos grupos indígenas. Por ejemplo, el Guaraní, Chayowa, en el Mato Grosso del Sur. Y fue un fuertísimo aumento de fuego. Un lindo ataque de Amazonia en esa época. ¿Está? Desde Portugal, no solo personas, también, un montón de animales y las otras condiciones. Bueno, para llegar a las conclusiones, Ojalá tenía más discusión argentina, pero no tengo un, como dicen, un magic wand. Un magic wand. Eso. En este aspecto, el neostrativismo y reformarización, la profundización del sector primario, para mí no corresponde al desarrollo. El desarrollo que hemos hablado 30, 40 años, o 50 años atrás. El desarrollo mínimo debe ser aumento del salario mínimo. Salario real. Lo mismo es este país. El salario real, está cayendo desde 76 hasta hoy. Pero, México, Argentina, Brasil, no están recuperando. Y necesita reducir las políticas neoliberales ortodoxas. Pero ustedes que debéis saber mucho sobre el problema de maíz en el caso de México, que fue un resultado de nada. Porque las OPC están dando la oportunidad por lo más fuerte en vez de decir a todos iguales. No es iguales. Y esas limitaciones estructurales, en mi opinión, significa, para tener un chance entre los países de periferia, sea Brasil, Ecuador, México, Argentina, es necesario una alternativa seria. Significa, un bloque de países, 30, 40, tiene que amenazar a salir de OPC. salir de OPC, porque OPC no tiene sentido. No da mercado para ningún país. Para algunos que ya llenen los bolsillos, sí, pero el país entero no ve un buen mercado. Bueno, unos aspectos importantes para mí es una discusión en público sobre la autoridad de desarrollo. Cada país tiene que tener esa discusión en las comunidades, etc., etc., no solo por los políticos, pues son expertos de dar mentiras. En ese sentido, pensado en Sudamérica, Mercosur. Ojalá, un día Mercosur pudiera incluir también esto. Otros son el tema de cooperativas. Y por último, y no el hambre tanto, tal vez la buena pregunta para llegar, el papel de los movimientos sociales. Es difícil, parece importante, David y otros dólares, pero es necesario para luchar. Los logros, los salarios, etc., aquí, era con este poniendo sus cuerpos en la calle. Por último, un poco de autopromoción, hay un libro que estoy, ya me negacionando un poco, pero es demasiado calma. La noche sigue, mucho grato. La noche segura, la noche, etc., la noche sí, todavía sin chips, y la noche sí. Gracias por ver el video.